Una tarde visitando el backstage del Circo del Sol. ¿Qué tal? De verdad que ha sido una experiencia única. Tuve la oportunidad de realmente meterme a la carpa de los artistas. Que es algo que creo que muy poca gente tiene exceso. Y los pude ver en un espacio bien íntimo. Donde hacen ejercicios, calientan, practican rutinas. Y bueno, también cada uno tiene su pequeño camerino. Donde empieza ese largo proceso de preparación para cada función. Que definitivamente es minucioso. Ellos tienen que maquillarse. Que es algo que definitivamente puede tomar más de una hora. Vestirse y sobre todo cuidar su cuerpo. Rebecca, you're just about to get ready for a new show today. So, how do you get ready? Do you have like a little ceremony that you do? That you have to do things in a certain order? That you feel that everything has to be just right? Well, every day is different. It depends if we have training that day. Sometimes we have meetings all as a cast. But generally I will come in. I will eat at the kitchen. And then I will sit and do my makeup. And then if there's a training I'll do that. Or a group meeting with all the cast. And warm up. Yeah, well, if I have training I'll warm up. Otherwise it will be after, before the show. I will have a coach and have a team. I will be with Becca, which is one of the four rapist artists of the show. And it will be with her life. And it will explain to me how her life was going to be. What it led me to do was to know how her intimacy was. And she has four years traveling with this show. Y en esos cuatro años ha aprendido a ser parte de esta nueva familia, integrada por un equipo que viaja por todo el mundo. O sea, son 156 personas, solamente 56 artistas y los otros 100 es equipo técnico y gente de todo el mundo. ¿Esta es la zona...? Básicamente esta es la tienda artística. La tienda artística es como que la zona específica privada de los artistas, que a una cierta hora de hecho ya se convierte en el área de ellos y únicamente de ellos. Entonces lo mismo que vimos con Rebeca, pasa con todos ellos que en donde se preparan, se pintan, se preparan y van directamente al show. Es un área casi sagrada por momentos. Totalmente. Totalmente sagrada. Totalmente sagrada. De hecho, dos horas antes del show, hasta el final del show, aquí no está nadie que no esté trabajando en el show. Porque es precisamente esa transformación de los artistas. Concentración, intimidad, todo. Exactamente. Y es donde se convierten en... dejan de ser artistas y se convierten en ese personaje, vamos a decirlo así. Entonces este nosotros lo llamamos el túnel sagrado. Ok. El túnel sagrado es donde aquí está el artista, allá está el personaje. Esa es uno de los artistas. Entonces básicamente a partir de aquí es cuando ya le dan los cues que entran en escena. Sí. Y entonces van pasando por aquí y ya pasando la cortina ya lo llamamos el personaje. De acuerdo. Ellos ya tienen que estar listos, tienen que estar preparados, tienen que estar estirados. Normalmente el proceso es un proceso rápido, es un proceso donde vienen aquí, agarran la máscara o el sombrero que tengan que agarrar y van al escenario. O sea, esto es un pasaje de tránsito total, acá es la locura absoluta en plena función. Exactamente. Y todo está oscuro. Normalmente la luz está mucho más baja para que el público no pueda ver. Y básicamente es una transición tan movida como un metro, pero todo el mundo sabe dónde tiene que estar. Y está perfectamente coordinado. Exactamente. Cintia, que se encarga de la prensa, de todo el espectáculo, me llevó a hacer un pequeño paseo por el túnel que tienen que atravesar para realmente enfrentarse al escenario. No solamente compartir con esas culturas aquí, pero también tener el privilegio de poder brincar de un lado para el otro. Entonces ahí tienes un poquito de tiempo de conocer el país, de conocer la ciudad, de entender qué es la comida, de entender qué es la bebida del país. Entonces eso lo hace todo un poquito más dulce, rico. Genial. Bueno, muchas gracias también por compartir esto con nosotros. Dejarnos entrar al backstage, resmear un poquito y también compartir el espectáculo con el público. Un placer para nosotros. Buenísimo. Buenísimo.